Eres una estrella que me cae encima Eres el coche que me lleva muy lejos Eres el verano, eres mi piscina Y tú eres algo que calma mi vida Y juegas tu papel y te veo preciosa Cuando sonrías sabiendo lo que haces Eres la vida que de pronto nace Eres perfecta en todas las cosas Y en esta vida loca Y en estos tiempos locos Me haces cantar y me siento poco Tú lo eres todo y me vuelves loco Eres un carrusel, eres un buen deseo Me dejas sordo cuando suenas mi campana Eres un misterio, un extraterrestre Eres la alegría desde que amanece Y no puedo creer, yo soy tu hombre Y quiero besarte, adorar tu nombre Seguirá el camino que los dos corremos Los dos lo podemos, ya no existe un freno Y en esta vida loca Y en estos tiempos locos Me haces cantar y me siento poco Tú lo eres todo Y me vuelves loco Y en esta vida loca Y en estos tiempos locos Me haces cantar y me siento poco Tú lo eres todo Y me vuelves loco Tú lo eres todo Y me vuelves loco Tú lo eres todo